Giordano, Marco con la pintura liberada, anota con mano azul de regatas arriba por 12 Qué linda definición de Marco Le quedan 7 segundos en ataque, tiene que penetrar arriba el lanzamiento con tablín y doble Buena penetración y bancó hasta el último momento escondiendo la pelota 4 puntos consecutivos para Giordano que demostró que se enciende rápido el 1.9 El estacionado Giordano, prueba Marquito, bomba de Giordano Le prendió mecha el pibe Giordano Giordano, Marco, doble de regatas Giordano, ataca Marcos, top y tiro desde la línea, todo red, doble de regatas Ataca Marcos, Giordano 5 metros, lindo tiro, anota, a tiempo Marco Uy, la bomba que metió Giordano Giordano, le saltan, ajusta, doble y falta para el Rosarino, la línea por uno más Secuencia clave para regatas, bomba correntina Las manos de Giordano Saca para Giordano, va el lanzamiento Esto es para T-Triple Giordano, bomba de regatas Saca para T-Triple On La 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 Gracias.